Música Vamos de Punta Catalina, Enrique de León. Enrique, cuando nos iban nos explicaba un poco el impacto que está teniendo y dijo que lo más evidente es el tema de la ceniza. ¿Qué en el reportaje de... No es tanto lo más relevante, lo más visible. Ah, lo más visible. Lo más visible, que son las cenizas de Caraboy, que están siendo acumuladas a 800 metros de la planta, hacia el noroeste, frente a una pequeña comunidad que se llama el Batey San José. Es decir que eso es una monstruosidad. Son 400 mil toneladas de ceniza por año que se va a producir ahí. Y no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer porque no se pueden enterrar. Porque el manto friático es muy alto. Se cortaba Enrique otra vez. Qué pena. Nos está diciendo frente a una comunidad 400 mil. Vamos a ver si lo podemos... Una barbaridad. Enrique, Enrique, se ve todo un poco la imagen. Yo lo lamento a la gente porque es muy importante lo que está diciendo. Pero yo compartía un documental que hizo Nuria Piedra. Hizo un reportaje hace poco más de un mes. Todavía ha estado el anterior gobierno. Y el anterior titular de esa dependencia, Punta Catalina, hablaba de los planes que ellos tenían para que las cenizas fueran utilizadas en la construcción de carretera e incluso venderles ceniza a Estados Unidos y cosas de estas. Bueno, eso es un cuento. ¿Me escuchas bien? Me he dicho que es un cuento porque del volumen, de la cantidad de ceniza que hay ahí, tú puedes tener una utilización de una parte ínfima, sobre todo en fabricación de cemento y yeso. Aún así, es decir, es una cantidad ínfima. Eso no representa ningún aporte para solucionar ese problema. Si fueran tres toneladas, pero son cuatrocientas mil toneladas, cojo ellos. Hay que ir a ese lugar y ver la montaña de ceniza. Eso no se puede usar. No se puede utilizar. ¿Usted ha estado ahí últimamente? Claro que sí, la semana pasada. Y subimos en nuestras salas. ¿Y cómo se hizo? Está tres veces más grande. Porque va creciendo, es decir, Punta Catalina es una fábrica monstruosa de ceniza. Por una razón, porque consume al año cuatro millones de toneladas de carbón que quema y el 10% de eso es ceniza. Entonces, tú no puedes generar electricidad si no quema carbón y si quema carbón, el 10% es ceniza. Y eso se había dicho, Enrique, antes, al comienzo, cuando... Bueno, por eso nosotros sometimos al Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo preventivo. Y le dijimos a los jueces que eso iba a pasar. Que no había ninguna solución para esa ceniza, especialmente en ese lugar. Y lo que dijo el Procurador de la Corte es que esas cenizas eran inocuas. Que incluso servía para combatir el parásito en los niños y que lo que había que hacer era utilizarla para desparatizar a la infancia de la provincia. Eso nosotros protestamos. Eso era demencial. Eso era demencial. Eso era entoxicar a la gente. En Arroyo Barril se depositaron 37.000 toneladas de ceniza. Y eso ha producido daño grave de salud, muerte, deformaciones, aborto. Y un tribunal, el tribunal de Delaware, que conoció la demanda de los pobladores, aprobó un acuerdo que tuvo que hacer con 40 personas que viven en Arroyo Barril por 37 millones de dólares que pagó el gobierno dominicano por un acuerdo previo. El gobierno dominicano, por ser tóxica, esas cenizas, puestas en Arroyo Barril, recibió 6 millones de dólares de AES para recogerla. Entonces, ahora, posteriormente, ahora, en 2016, el gobierno dominicano tuvo que pagar 37 millones porque por el acuerdo de los 6 millones, cualquier otra demanda que se presentara, el Estado dominicano iba a responder. Es decir, que está claro que esas cenizas son tóxicas y que son venenosas, matan gente. No sé qué otra manera de decirlo, porque los componentes que tienen esas cenizas son mortales. Está el mercurio, está el arsénico, está el oro. Pero más ocupando el espacio de cenizas, aunque cenizas de un carbón ahí que está llenando una comunidad. ¿Vive gente en la zona, Enrique, que usted ve? ¿Qué están lanzando? ¿Vive gente, viven familias? Sí, pero claro. Esas cenizas impactan porque vuelan hasta 50 kilómetros, sin ningún fenómeno especial atmosférico. Está impactando a 100.000 personas y de manera más inmediata a Nizao, a Catalina, a Paya y a Pizarrete, que son las comunidades, y a Santana, son las comunidades aledañas. Ahí debe haber alrededor de, solamente en Paya hay 15.000 personas. Hay 4 kilómetros de diferencia, nada más, y de Catalina, del centro de Catalina, está a un kilómetro y medio. Bueno, el reportado de Diario Libre reporta la compra de Mascal. ¿Puede explicar un poco el contexto de lo que está ocurriendo, de las medidas que están adoptando como paliativos? Esto es grave. No, eso no es un paliativo. Bueno, esto es un problema de fallos estructurales. Nosotros lo hemos intentado explicar varias veces, pero es un tema que hay que fijarse en qué consiste. Resulta que por los fallos técnicos, los fallos estructurales que tiene Punta Catalina, que nosotros hemos dicho que se han venido accidentes que ocurrieron durante su construcción, sobre todo en el montaje de los equipos eléctricos, resulta que para que Punta Catalina alcance la potencia establecida, tiene que, por esos fallos técnicos estructurales, tiene que alimentar de mayor cantidad de combustible, que es decir, de carbón a la caldera y entregar más vapor a la turbina. Eso lo detectó nada menos que el actual gerente de Punta Catalina, el ingeniero Canario, que dijo, alto. Aquí resulta que se está sobrealimentando la caldera y se está sobrealimentando de vapor la turbina. Eso está en contra del manual dentro de las especificaciones de la construcción del equipo. Y él dijo, Canario, que eso fatiga la máquina, es decir, la estresa, y que puede producir explosiones de la caldera, además de dañar los equipos. Resulta que como hay más consumo de carbón, tiene que haber más consumo de cal, porque la cal se usa para lavar los gases ácidos muy contaminantes que salen de la quema del carbón. Si tú aumentas la cantidad de carbón, tienes que aumentar la cantidad de cal. ¿Y qué ha pasado? Lo que había anunciado el ingeniero Canario, al haber una sobrealimentación de carbón y por tanto de cal, los filtros se han tapado. Y poco ha pasado, porque lo que Canario y nosotros hemos esperado es que haya explosión de la caldera. Si explota la caldera, iba a haber muchos muertos. Y queremos responsabilizar a las autoridades de esa situación. Nosotros, tan preocupados de esa situación, fuimos a donde los compañeros del CENUS, a donde Pepe Abreu, que es el responsable del secretario general, el presidente de la CENUS, de la cual están afiliados los trabajadores de Punta Catalina, para decirle, mira Pepe, hay una situación muy delicada para los trabajadores. No es solamente que los equipos se van a dañar, es que puede haber uno. Y esa advertencia... Hemos tenido dos conatos de incendios por esa misma causa. Claro, están relacionados... Esos incendios están relacionados tanto a los fallos estructurales, como a la sobrealimentación de carbón y por tanto de cal que hay en las dos plantas, en la una y en la número dos, aunque en las dos que se ha presentado la saturación. Le digo a la gente que lo que estamos mirando es la plataforma del segundo embarque de carbón que lo difundía la propia planta, Punta Catalina, que la ven ahí ahora, las imágenes de Punta Catalina, la estoy difundiendo. Enrique, hay datos que obviamente tuvimos dificultades para conectarnos con usted y a mí me gustaría tratarlo, creo que es relevante. A ver si podemos conversar otro día. Tenemos que conversar un poco. Yo no tengo problema en ir al canal. Sí, no, pero nosotros estamos haciendo... No, no, pero ya lo logramos al final y estamos tratando de mantener distanciamiento físico. Aquí lo han recomendado de alguna manera, pero no hay problema. Yo creo que es tan interesante y además se vio bien y al final se le pudo comprender. A mí me llama la atención de lo que usted dice, que corre el riesgo incluso de una explosión. Bueno, si fuera así, yo lo que quiero preguntarle, ¿eso es una aseveración que se supone o gente especialista ha constatado y realmente se podría decir que es un dato certificado? Bueno, claro, la prueba de ropa que hizo Serafín Canario, que hoy es el gerente de Punta Catalina, estableció claramente, sobre todo respondiéndole por escrito a la anterior gerente, Jaime Escudero, a Jaime Escudero, le dijo que si seguían llevando esa planta a esa situación de máxima potencia, con esa sobrealimentación de combustible, iban a producir una desgracia. Él lo dijo a él. Nosotros ya lo habíamos dicho, pero él lo dijo porque hizo un desperticio, hizo la prueba de Verope y constató que efectivamente el comportamiento de la planta había sido cambiada por llenar eléctrico, porque eso es otra vertiente, llenar eléctrico cambió el comportamiento de la planta para no ejecutar garantías de los equipos que ellos surtieron ahí. Ustedes tienen un amplio manejo, incluyendo los especialistas que usted tiene, tanto locales como internacionales. ¿Le parece si el martes nos juntamos aquí de nuevo? Así ya se lo avisamos a la gente. Y le tenemos imágenes de las montas de ceniza. Usted la tiene captada, me suple esa imagen. ¿Se puede mandar actualizada? Actualizada. Sí, lo vemos el martes. Así que, Enrique, muchísimas gracias. Gracias a Enrique de León. Vamos a hablar un poco y vamos a documentar lo que está pasando con esto ahí, en Punta Catalina. Y por hoy es todo. Yo estaré aquí de nuevo mañana, cuando sean las 11, tratando de decir siempre la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!